Bien, gracias Geryan, Francis, y gracias al equipo de De Mañana que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Yo escribí hace muchos años un artículo en el periódico El Jaya, en mi periódico El Jaya, que se llama, lo titulé, Rumba Abierta para Cocotuces y Tambora. En ese tiempo, estaba muy de moda Pochi Familia y su famoso orquesta, y era considerado el Cocotu, el más Cocotu de todos los Cocotuces. Y eso venía a cuento porque allí yo me regodeaba de alguna forma y utilizaba lo único que tenía en las manos, que era mi pluma, mi escritura, para criticar el hecho de que mucha gente, mucha gente llega al Estado y hace del Estado lo que le venga en gana. Eso lo digo a propósito de que en el día de hoy sale la noticia de que en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Creo que fue este, donde está Manuel Jiménez como síndico, como alcalde, esa gente se han aumentado los sueldos y los viáticos, 22 mil pesos de viáticos, qué sé yo cuánto de representación, más 220 mil pesos que ganan. ¿Cómo? Sí señor, un regidor en Santo Domingo Oeste gana eso, y ahora le acaban de agregar dos cosas más. Esos machómetros, regidores de Santo Domingo Oeste, se están metiendo a los bolsillos más de 300 mil pesos mensuales. ¿Más que un diputado entonces? Pero claro, claro. No, eso riñe porque entonces el salario del alcalde es el salario base, y el 60% del salario del alcalde lo debe ganar la vicealcaldesa, y el regidor no puede, no puede, tener un salario por encima de ese 60%, sino por debajo. Así es. Mira, en un tuit, ojalá lo encontré por aquí, míralo aquí, de Ricardo Nieves, dice, el regidor de Santo Domingo Oeste se autoasigna 22 mil pesos de viáticos sumados a los 25 mil que reciben para combustible, oye eso, y a los 220 mil pesos de salario, mientras proponen discusión sobre la basura que ahoga el municipio. Estamos hablando que 220 más 25 y 22, esos son 47 mil pesos, más 220, 247, 267. 267 mil pesos gana un regidor en Santo Domingo Oeste. Y se puede decir que allí hubo rumba abierta para cocotuses y tamboras, porque en definitiva ellos se ponen el sueldo que quieran. Ahora, está vedado para ellos también, amado, porque tú no puedes legislar para tu propio provecho, y la misma ley 176 lo establece. ¿Y tú te crees que eso lo van a tomar en cuenta en este país? Bueno, pero... Este país es un país de desorden. Si es por vía resolutoria de un consejo, es nulo. Pero aquí hubo un aumento, ¿verdad? No, pero el aumento se produjo, lo recuerdo, porque fui yo quien lo propuso en aquella ocasión. No, 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 yo digo ahora, con estos regidores de ahora, no hubo algo de eso. No, ellos lo que estaban era alegando, los de ahora, que se le completara lo que era el aumento prometido por Siquio, al momento que el presidente, en una reunión con Fedomu, se comprometiera a otorgarle a todos los ayuntamientos un aporte, cuestión de que mejorara la mensualidad, porque recuerda que el 10% debe ser para los ayuntamientos y apenas llegan uno a 3.6. ¿Cuántos encuentros mensuales está establecido en la ley que deben hacer los regidores? Uno mínimo. Uno mínimo. Pero aquí se hacen dos. Ok. Cuando usted dice, cuando usted divide lo que gana un regidor, usted dice, óigame, ¿cómo es posible que por una labor de tres horas, no más, quizás seis, en caso de que haya una discusión muy larga, que una agenda muy grande, etcétera, quizás seis? Me parece que yo estaba más cortito. Nosotros era kilométricas. Yo a veces escuchaba los tres pitos, los dos pitos. Bien, perfecto. Los tres pitos, sí. La doce, la do y la seis. Bien, perfecto. Bueno, pero cuando usted calcula y dice eso, pero por Dios, ¿cómo es posible que estas personas, vamos a Santo Domingo este otra vez, vamos a Santo Domingo este otra vez, ¿cómo es posible que esa persona se gane trescientos, doscientos sesenta mil pesos mensuales? Si usted lo divide en dos sesiones, estamos hablando de ciento treinta mil pesos por sesión, por tres horas de trabajo. Yo le garantizo y podemos hacer yo, yo apuesto mi cabeza, mi cabeza, apuesto mi nombre y mi prestigio en lo que voy a decir. Ninguno, ninguno de esos regidores tiene condiciones profesionales y conocimientos intelectuales para ganar esa misma cantidad en la empresa privada y que rinda un servicio adecuado que le que le garantice ese sueldo. Ninguno puede. Y lo de aquí menos, porque la política de este país está llena de idiotas y de estúpidos que solamente, que van como asaltantes de camino a asaltar precisamente el erario público o el erario nacional. Entonces, lamentablemente. En este caso el municipal. Bueno, pero de alguna manera es nacional porque es de nosotros que sale. Pero yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que resolver ese problema. Tenemos que resolver ese problema porque no es verdad, no es posible que todavía la política sea un medio, un mecanismo para hacerse de dinero rápido y fácil. ¿La política está compitiendo con el narcotráfico? Muchachos. Pero claro que sí. No, no. No me diga muchachos que esa vaina es así. ¿La política está compitiendo con el narcotráfico, señores? Eso es increíble. O sea, la mejor forma de conseguir dinero fácil, la política. Otra forma, el narcotráfico. Dime que no es así, Francis Rodríguez, que tú eres un tipo de experiencia. No me gusta la comparación con el sector más cruendo. A mí sí. ¿Tú sabes por qué? Porque en este país hay que ser cruel. En este país tenemos que hablar a calzón quitado. Porque si nosotros no hablamos de esa manera, si no hablamos de esa manera, los políticos que se creen que todos somos idiotas porque echamos un voto cada cuatro años, siguen haciendo lo que le da la gana porque esta partida de idiotas nos van a seguir apoyando. No, ellos tienen que saber que uno lo sabe y tenemos que ponerlo en la picota y tenemos que ponerlo en el paredón público para que la gente sepa que esa partida de asaltantes de camino que se meten a la política a coger dinero, tienen obligatoriamente que salir de ahí y eso hay que cambiarlo en este país. Por supuesto, dentro de toda esta podredumbre, dentro de toda esta vorágine, hay gente seria y hay gente osada. Hay excepciones y eso está claro. Yo te voy a poner una excepción ahora aquí mismo, Siquio N.G. de Las Rosas. Podrá ser, podrá tener todo lo que usted quiera, pero el chino es un tipo honrado. Y lo demostró con el caso de aquel de los autobuses. Que lo quisieron implicar y todo eso. Lo demostró. De hecho, él llegaba al momento que ya eso estaba... ¿Tú mentirías? De hecho, ¿quiere que te diga una cosa? Hasta la persona que lo persiguió en ese momento, que es mi hermano, me ha confesado a mí que independientemente de eso, él entiende que es un hombre íntegro. Tuvo que iniciar un proceso penal porque estaba dentro de su obligación, su deber. Pero en realidad, él sabía. De hecho, ni siquiera solicitó arresto, ni mucho menos. Lo citó a su despacho. Ven para que hablemos de este asunto. ¿Tú sabes quién dedicó unos minutos de defensa a Siquio? En su programa La Respuesta. Pincho Castillo. Ahora, ¿cuál es la situación? Era en el momento más ágido con ese partido. ¿Cuál es la situación que nosotros tenemos como sociedad? Señores, tenemos que reclamarle a los políticos. El erario no es para que ellos se beneficien y hagan una piñata de él. Es para que cada día la gente de este país pueda tener una mejor condición de vida. Nosotros tenemos una nación donde hay una deuda pública, una deuda social acumulada de muchos años. Vamos a comenzar a pagar esa deuda. Bájense los sueldos a niveles adecuados. ¿Cómo es posible que si usted trabaja para el municipio y vive en el mismo municipio, usted tenga que cobrarle al municipio 25 mil pesos de gasolina para usted ir a su trabajo que quizá le queda 4, 5, 6 esquinas? La distancia más larga en San Francisco de Macorí, para poner el ejemplo que conocemos, no estoy ligando esto con aquello, sino estoy poniendo un ejemplo. La distancia más larga en San Francisco de Macorí es de Talí, Tercero y esa zona de por ahí, los Hidalgos, al ayuntamiento. Pero como todo y eso le dan viático a los regidores para que vayan ahí. Eso es viático de gasolina, ¿no? Eso es una cosa increíble. Miren, hay un poema de René del Rico Bermúdez, uno de nuestros más brillantes poetas. Un hombre ríspido, un hombre duro, como que se llama Oye Patria. Y al final, él hace un recuento de todas estas diabluras que pasan en este país. Y al final dice, para que un día la patria, con su cara más leve, le diga al resto del país, señores, ya está bueno. Como dijo Boruguna, aquí va a tener que venir un comunismo que nos rompa todo. Gracias, señores, gracias. Gracias, amado. Bueno, pues vino duro y curvero en lo municipal. Con ayuda de Francis, que es el especialista. Ya después le estaré explicando algunos detalles. Cómo no, cómo no.